El secreto de los cofres. Episodio 2. La confesión. En el escenario, los cardenales y el arzobispo de Sens tomaron asiento, dominando a la muchedumbre que guardó un silencio estremecedor. Todo está consumado, pensó. Alma y espíritu en paz. A estas alturas de la vida, nada tenía que arrepentirse, pues sus pecados ya habían sido pagados y no abrigaba duda que Dios lo había perdonado y lo esperaba en la Nueva Jerusalén. La hora del retorno a casa había sonado, pero antes era imprescindible dejar en claro al mundo la atrocidad cometida por esa iglesia corrupta, que, perdido su camino y su verdadera misión espiritual, luchaba por el dominio terrenal al lado de esa realeza putrefacta, envanecida de poder y convencida de salir indemne de esta ordalía. Con renovados brillos se levantó sobre sus escuálidas piernas. Su capa ondeaba con el viento y la cruz bermeja refugía ante el asombro de la turba. Esperad, exclamó con voz potente. Yo, Jacques Bernard de Molay, gran maestro de la orden de Entemple, y Geoffrey de Charney, maestro de Normandía, en este día terrible nos dirigimos al pueblo de Francia para revelar la injusticia de la falsedad. Declaro ante el cielo y la tierra, en medio de mi vergüenza, que he cometido el peor de los delitos, reconocer pecados atribuidos al temple de una manera infame. Soy culpable de haber traicionado a mis hermanos para interrumpir la tortura y salvar nuestras vidas. Por ello, hoy doy fe, y la verdad me obliga a ello, que nuestras confesiones son falsas y la orden es inocente de todas las acusaciones.